para empezar en el gel soft básico básico sería tener tu propia réplica una réplica ni tan cara ni tan barata yo considero que una réplica promedio hoy en día en la ciudad de méxico empezarías entre los 1600 a 1900 pesos si es con envío con entrada de la ciudad de sería algo mínimo algo más bajo en calidad te va a dar lata porque son de baja calidad no te van a convencer te van a decepcionar y algo más caro si tiene mejor calidad pero quizás no es lo tuyo y vas a hacer un gasto innecesario a menos que esté 100% seguro que quieres iniciar y te vas a quedar aquí mucho tiempo yo empezaría con ese tipo de réplicas ya las réplicas que son gama premium todo esto yo lo dejaría ya para cuando tienes un poco más de experiencias asistido a más tiradas eso sería en cuanto a réplica en cuanto a equipo de seguridad unos buenos lentes sería mi recomendación lo mínimo unos lentes que te incluye la réplica con esos puedes jugar o ya unos lentes como estos que son ya este digamos de una marca comercial son muy buenos te aguanta la perfección son bastante resistentes eso sería lo básico para empezar en el gel soft y